De hijo, fundador, que hoy está trabajando con esta Secretaría de Derecho Humano. Así que, bienvenido compañero. ¿Cómo ves esto de que estás trabajando o hay un espacio acá dentro de la CTA donde pueden estar con hijos de desaparecidos? Para mí, quiero decirte que es un honor que estén los compañeros de hijos acá. O de hijos de los que fundaron hijos o los que todavía... De hijos, de hijos de compañeros. No hay que darle mucha vuelta. Está bien, está bien. Sin entrar en hijos, en la institución de hijos. No, no, nosotros somos hijos de desaparecidos. Yo, mi papá, militaba en el peronismo de base y está desaparecido. Y vos sabés que todo el grupo de compañeros que entró somos hijos de víctimas del terror y más estado. Sí. Los mayores hijos de desaparecidos somos, ¿no? De distintas organizaciones, como fue todo el colectivo fundacional de hijos. Muchos de los que entramos, fuimos parte del colectivo fundacional de hijos, ¿no? En la época cuando arrancamos... La época dura, la época donde había que jugar. Estaban los milicos en libertad. Nosotros militamos contra la impunidad. Esa fue la época de los escraches, ¿no? Había que poner el cuerpo, había mucha represión. Estaban las leyes de impunidad, la audiencia de vida, el punto final y los indultos. Y somos parte de ese proceso de la pelea y de la lucha contra la impunidad. Que por suerte, este es el único país del mundo que... Que enjuició y encarceló a los genocidas de sus propias fuerzas armadas, ¿no? Es muy importante. Y este gobierno lo quiere soltar a todos, ¿no? O algo parecido. Bueno, tenemos una vicepresidenta, Villaruel, que reivindica el genocidio y el terrorismo del Estado en la Argentina. Sí, hay un intento. Yo creo que de todas maneras son intentos que no condicen con el sentimiento del pueblo argentino. Porque vos fijate que después de que ese grupo de diputados fue a visitar a los genocidas, se armó un problema bastante entre ellos, ¿no? Nadie quería poner la cara, nadie se quería hacer cargo de lo que... Porque hay un repudio de la sociedad. Yo creo que hay un repudio de la sociedad muy importante. Yo no creo que, como muchas cosas que se plantearon en esta elección de este gobierno, y que la gente yo creo que votó con bronca, pero no votó que no haya universidad pública, que no haya salud pública, o que queden en libertad los genocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Son dos cosas distintas y que no... Y ellos mismos también lo saben, ¿eh? Es una pelea, van a avanzar todo lo que puedan, y nosotros les vamos a presentar luchas, ¿no? Como hicimos siempre, Barjas. Me parece muy bien que les presentemos la calle, digamos. Claro, vos que venís del movimiento obrero lo sabés muy bien. Hay que pelear, hay que pelear en la calle, y hay que poner el cuerpo. Y estamos dispuestos a eso. Para nosotros es un honor estar en la central, ¿no? Estar, ocupar un espacio en la central obrera, como la CTA, que siempre fue parte del movimiento de derechos humanos. Yo lo recuerdo para los 20 años del golpe militar, que se hizo un acto muy grande en la plaza, y es que fue el boom, ¿no? De los 24 de marzo, porque de alguna manera fue cuando se logró una gran movilización en la plaza. Esta CTA siempre tuvo... Siempre nos acompañó, nosotros hicimos muchas fiestas, nos empezamos reuniéndonos. Nosotros nos reuníamos en el 95, cuando empezamos, nos reuníamos en el local de familiares, que era en el sótano, hasta que, bueno, empezaron a caer tantos compañeros que tuvimos que... Al final los viejos familiares... Eramos muy jóvenes. Eran torbellinos. Eran, viste, eran plenario de... 70 compañeros, 80 compañeros, y venías al otro jueves y había de vuelta 70, 80, pero no eran los mismos, eran muy circulados, muchos pibes. Y nos reuníamos también en ATE, en Carlos Calvo, en ese momento. O sea que para nosotros la CTA es parte de nuestra historia. Y con muchas ganas de laburar, de armar un buen archivo de los compañeros, de homenajearlos, de hacer homenaje en los lugares de laburo. Como cuando decís un buen archivo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, estamos ahí charlando con los compañeros de la CPM, estamos viendo algunos archivos de lo que es Movimiento Obrero, Sí, tenemos muchos desaparecidos. Tenemos muchos desaparecidos de todos los gremios, y de la CTA, y homenajearlos en los lugares de laburo. Viste que largamos esa campaña con las fotos, que estuvo bien. Te voy a decir algo sobre esa campaña. Que ha sido importante, porque la militancia decía, por fin salimos con tiza y carbón. Porque ahora son grandes fotos, todas muy preparadas, y ahí eran fotocopias pegadas por los compañeros. Y ese es el valor que tuvo para la militancia. No sé si para todos, pero para la militancia es como decir, empezamos con la tiza y carbón. Bueno, ese es el espíritu de hijos. Nosotros militamos siempre sin un mango, en la época difícil, nunca recibimos un peso de ningún lado, nosotros, ¿viste? Me acuerdo una vez que sacamos una solicitada en Página 12 con un número de cuenta. Igual era delirante lo nuestro, porque nosotros pedíamos plata para ir a hacerle una escracha buce a Tucumán. Sí, nos dieron algunos gremios, hacíamos fiestas nosotros para juntar el dinero. Y vos decime, ¿cuánta gente puso plata en esa cuenta? No tengo ni idea, yo. ¿Puso gente? ¿Puso plata? No, no pusieron un mango. No pusieron un mango. No pusieron un mango. Siempre fue con mucha soledad la pelea nuestra, ¿viste? Muy difícil en ese momento, ¿no? Después las cosas se fueron revirtiendo. Pero es un poco el espíritu nuestro, salir a la calle, y hay que volver a la militancia también, Barja, ¿viste? Y dejar de lado las roscas y las discusiones y las peleas entre nosotros, y salir a convencer, ¿viste? No convencer entre los convencidos y salir a la calle y a generar el debate. Por eso está buena la interna también. Yo coincido con vos en que está buena la interna y que hay que hacer un proceso de discusión y que la democracia fortalece las instituciones. En Europa, después de la guerra, ellos lograron recuperar la institucionalidad con los partidos. Y tenían comisiones espejos en los partidos. Y las decisiones políticas se tomaban desde la política, desde los partidos. Después de la institucionalidad. Por eso es bueno hablar de la historia, ¿viste? Porque la historia te marca vos que los procesos históricos. Yo recuerdo algo que seguramente, digo, tus viejos, los padres de muchos otros compañeros que daban la vida, peleaban, daban la vida por un 4% de pobreza. Y hoy tenemos casi un 60% de pobreza y no sale nada. Y falta ese grado de militancia y de responsabilidad. Y encontrás que se pelean los pelotudos políticos, se pelean por un cargo que después viene otro pelotudo y vota en contra del pueblo. Claro. Bueno, esas internas que yo veo, digo, hay que dejarse de joder. Es cierto, nosotros los dirigentes sindicales, cada cuatro años revalidamos nuestros títulos. Me parece bien que los políticos también revaliden sus títulos. Claro, sí, sí. Primero te quiero decir algo. Yo creo que nuestros viejos dieron la vida por un proyecto. Claro. Por un proyecto político de país. Más allá del 4% o del porcentaje de pobreza, ahí estábamos hablando de un proyecto de patria, de nación, de país, de verdad, más allá de la pobreza y de redistribución de la riqueza también, ¿no? En los 70. Dije el 4% para no entrar en todo lo que... Sí, sí. Vos hiciste una comparación de lo que está en la situación que nos encontramos ahora y la situación en la que está el país en los 70. Pero yo creo que iba más allá de ese 4% que era un debate de proyecto político. Nosotros discutíamos la empresa, la patria, discutíamos el Estado, discutíamos otras cosas que hoy no se discuten. Pero bueno, Facu, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, gracias por estar. Porque viste que estabas ahí y digo, no, sí, pero es como tomar un cafecito acá conmigo y con Cori. Bueno, está bien. Así que, gracias. Gracias a vos, Mar. Muchas gracias. Bueno, estamos terminando el programa.